Una controversial salida de un grupo que él dio a conocer, porque hay que admitirlo, él fue el que presentó este proyecto a la República Dominicana, él se siente traicionado, el otro también, se quieren mucho, pero hay una adema, pero ahora él viene a presentar su proyecto y solamente le daremos cabida a eso, a presentar este talento que viene desde hace mucho, ya como artista, como productor, es excelente. Ahora veremos qué va a hacer con su carrera, en vivo, en el sonido del Combo de los 15, el Kennedy. Háblame DJ Kennedy, digo, Kennedy. Hermano Kennedy, tremendo trabajador. Como lo dijo DJ Delio, viene ahora Solano, mi hermano viene Rafael Solano, ahora como artista, ahora vas a ser productor, vas a ser el todólogo de la otra compañía. Sí, es ahí, es ahí que viene la vaina. Kennedy viene solo ahora con un nuevo proyecto, háblame de tu proyecto. En primer lugar, buenas tardes República Dominicana que me está escuchando a través de Power 103 Kennedy, el de las vainas, trae un proyecto bacanamente Solano, como dijo Chico Candao. Estoy con la compañía de Jairo Cápsula Record, el hombre que está matando. Así que traigo un nuevo proyecto, con temas muy jocosos, diversos, donde tú no puedes reír, hacer todo, lo puedes dedicar. Realmente, nosotros sabemos que tú conoces el truco de lo que es la música de Embo, porque siempre le metes algo que la gente se lo vacila con el cuello para atrás, ya tú sabes, que es lo que pasó con el Chuape anteriormente, con los proyectos que tú trabajaste. Pablo Piri. Pablo Piri. Son muchas cosas que tú has hecho, pero ahora veo que tú vienes ya, te cansaste de producirle a otra persona que se busca todo el dinero y quiere producir para ti. Pero que, yo sé que tú eres artista anteriormente, tú siempre has cantado. Pero ahora, ¿por qué lo haces? Te dejo flotado algo que pasó con el Chuape. Tú sabes que para ti no es un secreto, que yo vengo desde mucho antes, desde mucho antes, con mi proyecto de Mambo. Yo vengo con mi proyecto de Mambo desde mucho antes. Tú sabes que yo también, aparte de Mambo, yo cantaba en un grupo de balada, ¿me entiendes? Yo vengo desde hace mucho, ¿me entiendes? Que lo mío no es improvisado, yo no me hice. Yo nací con esta vaina, ¿me entiendes? Chachita. Es que, David, sabemos que tú has grabado Mambo y cosas así, pero en esta línea veo que hay algo mismo. Tú has dejado la plebería que tú vienes en esos merengues. No sabes que... No, no, tú sabes que eso no se va a dejar. A la gente siempre cuando tú tiras un tema le saca un doble sentido, aunque da más descauzón, ¿me entiendes? Pero hay que dejarlo así, porque si a la gente le gusta así, hay que dejar que la gente le meta mal así. ¿Sabes? Hace unos cuantos sábados estuvo con nosotros el Chuape. Él dio sus declaraciones más o menos de qué fue lo que pasó con ustedes. Perdona que en tu entrevista ya personal, introduzca esto, pero que es algo que hay que hacerlo saber. Ahora yo necesito la versión tuya. Mira la cara. ¿Cuál es tu versión? La versión tuya. Oye, mira, mira, mira. ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no. Es que ya pasas el porciento. ¿Cómo es? El 4% en ese terreno. Tú sabes muy bien que ustedes son pileros. Yo no caigo en ese terreno porque estoy preparado. Delio no habla. Delio no habla. Pero su relación ambitosa sí igual. Sí, sí. Delio y yo estamos bien. Nosotros hasta debemos juntos. Él por un lado y por otro. Sí. Óyeme, increíble. Pero tú sabes qué. Ya yo lo que tengo que agradecerle a Dios por las cosas que me están pasando. Porque Dios sabe que yo soy un fajador y que yo merezco una oportunidad y un apoyo. El apoyo de todos los DJs que son míos todos. ¿Me entiendes? Es para sacarte del contorno de la pregunta. Tú vas a caer la pregunta. Es que yo es el líder. Tú vas a caer la pregunta. Yo le daba un teta. Y tú no me estás quedando mal a mí. Tú le estás quedando mal a ese público que está ahí. No, porque es el público. Entonces, el que queda mal eres tú. Porque quiere decir que fuiste tú entonces el que hiciste el problema de la vida. Estaba anunciando que te gustaba que tú decías... El chopper. El chopper. El chopper es 40 y había 50. ¡Ey! No. No. Y oye, que oye. Pero te voy a decir. Pero tú sabes que yo no fue al loco. Estaban diciendo también que él puso a llamar a un agente. Entonces, llaman a Kennedy y pregúntale cuánto un baile en tal sitio. Llámano a Kennedy. Mira, un baile en tal lado. ¿Cuánto es? 50. Ok, está bien. Yo te voy a llamar mañana para hacerte el depósito. Entonces, el chopper te llamó. Como te digo. Y tú le dices. Mira, tenemos una vainita con una gente. Ahí hay 40. Y eso fue yo mismo que puse esa gente. Es verdad o es mentira. Primero quiero darle gracias a Dios. Por todo lo que me está dando. Ya dijiste eso, eh. ¡Tumba eso! Mira, yo no. Gracias a Dios. Yo he manejado mi dinero. Nunca le he robado nada a nadie. Soy transparente como el agua. ¡Ahí la llamada! ¡Ahí la llamada! ¡Dágame! 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 El público quiere saber qué es lo que pasa. Tú puedes... ¡Porque di la verdad ya! Y terminamos con esa pregunta. No, no, bonitillo. Mira, bonitillo. Te voy a responder algo. Entre el choppillón no hay problema. Yo tengo que presentar mi proyecto. que no vamos a hablar del proyecto del Chuape. ¿Entiendes? El Chuape es otro proyecto. No, pero lo que estamos hablando... ¡No hay demás! ¡Dágame! 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 A DJ Johnny, a DJ Johnny le encanta ese tema y a las menores si le encanta. Pero no es un solo tema. Ese tema que está sonando de fondo, ese tema ha salido ayer, pero el tema que yo estoy promocionando se llama para el centro. Y el tema que se llama, que dice, oye, esto se baila para atrás, para adelante, para los lados y para el centro. Para atrás, para adelante, para los lados y para el centro. Yo soy igual. ¿Tiene el mismo swing de Chuape eso? Sí. Oye, ¿estás atracado que estás? Sí. ¿Y te vas a recostar del swing de Chuape? ¿Cómo dice tuyo? ¿Cómo dice tuyo? Están atracados en su cara. Los reviento a todos. No, el corre. El corre, el corre. ¿Cómo dice? Para atrás, para adelante, para los lados y para el centro. ¡Tú es mío todo! Yo estoy imantándole. ¡Sombre! 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 Mira, mira. Yo creo que promociona el nuevo. Mira, mira, mira. Te voy a decir algo. Chulo a mi hermano y amigo. Y tú, yo soy amigo del Chuape, amigo. Yo también. No, soy de la moñita. No, no. Mira, primero, primero quiero darles saludos a la gente que me están apoyando. Venta conmigo. Amali de Sabor Urbano. La gente de GuaricanUrbano.com. Ah, sí. Que son míos. Mico Records de Cinco Días. Sí, la gente de Fashion Records. El Gordy Blondy. Ángel Pan. Ey, Gordy Blondy. De lo mío. Sí. Tú sabes que Ángel Pan tiene un tema buenísimo. El Ñéquete. Me lo pido muchísimo. Muy bueno está. ¡Saludos para Franck! ¡Oye! ¿Tú lo ha oído? Viene un featuring con muchos artistas internacionales conmigo. Gracias a Dios. Sí, sí. Pablo Pribi. Pablo Pribi. Pablo Pribi. Pablo Pribi. Pablo Pribi. Y soy el primer artista. No, mira. Soy el primer artista que entró a Toastoon. Toastoon. Una página. Esa es una compañía que promociona artistas internacionales. Y escucharon un tema mío que está matando allá en Colombia. Vamos a checarlo aquí en internet. ¿Cómo se llama la página? ¿Esto no nos va a hablar de sueño? No, no. Estamos cibernéticos. Vamos a escuchar el tema entonces. ¿Pero por qué tú nos mandas tanto fuego a Kennedy? Ya no es DJ Kennedy. Es el Kennedy. Sigue usted entonces, hermano. Mira, mira, mira. Los problemas que están pasando ahora. Ya, a partir de hoy se aclarará. En todas las entrevistas que yo le hice. Sube el de que se avance. Yo quiero que tú no te pongas un favor, Kennedy. Presente el tema como tú invitas a los pájaros. Dale. Como los pájaros. Es duro, duro, Kennedy. Como los pájaros, el número dos. Dale. Como los pájaros. Como tú invitas a los pájaros. Como cuando chachita. ¿Te acuerdas? Como cuando chachita. Como cuando chachita. Como cuando chachita. Como cuando chachita. Mira, mira. No, presentalo, presentalo. Dale, dale, dale. Un blog americano que me escucha te habla de las vaina. Kennedy. Mi tema promocional se llama Pal Centro. Mete manos, Joey. Oye, esto se baila. Oye, muévete, muévete. No le pares, 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 no le pares. Y muévete, muévete. Pa' atrás, pa'lante, pa' los los y pa'l centro. Pa' atrás, pa'lante, pa' los los y pa'l centro. Pa' atrás, pa'lante, pa' los los y pa'l centro. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Están atracaos en sus caras. Lo reviento a toditos si vienen en manada. No te asustes que no estoy en paquete. Yo tengo lo mío pa' que me respete. Suelta eso que me voy en frequeo. Mire pa' la mami chula, llégale al meneo. Podemos hacer de todo, así que llégale este coro. Que esto se baila, escogiendo los codos, 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 codos.